La receta que vamos a hacer hoy es un rico bacalao en tempura, para ello tengo aquí los siguientes ingredientes, tengo 250 gramos de bacalao ya desalado, lo he tenido 24 horas en remojo y en el frigorífico cambiándole el agua cada 8 horas y está sin espinas y sin pieles, ya preparado para utilizar. Luego tengo aquí para hacer la tempura un poco de sal, 125 mililitros de agua muy fría, le he metido como se ve la jarra empañada en el congelador un rato, luego 90 gramos de harina de maíz, maicena, otros 90 gramos de harina de trigo normal, común, le pondré una cucharadita de levadura seca, unos palos ya utilizados de broncheta para pincharlo y luego aquí tengo aceite para freír, se puede utilizar aceite de girasol o aceite de oliva, cada uno ya al gusto lo que desee, empiezo por pinchar primero el bacalao y después preparo la tempura, empiezo por pinchar el bacalao por el centro, así, esto se pueden hacer los tacos los grandes que se deseen, yo lo he puesto hermoso, así por el centro pinchando, la mejor forma de pincharlo es así. Ya tengo el bacalao pinchado y a continuación pongo el agua fría de la jarra, un poco de sal para la tempura, puesto que el bacalao ya lleva huevo, esta tempura no lleva huevo, dejo un poco de harina de maíz, pongo la harina de trigo y ya empiezo a mover. He dejado un poco de harina de cada, habré puesto como unos 75 gramos más o menos de harina de maíz, pongo la cucharadita de levadura, así, yo lo veo con una textura que está bastante bien, no salga muy exceso y esto como no lleva huevo si lo deseáis se puede echar un poco, una punta así de colorante, simplemente como se ve ahí un poco para darle un tono un poco dorado a la masa. Pues yo ya la veo bien para pasarme al fuego y empezar a poner el bacalao en la tempura y freírlo directamente, solamente cogerlo, pasarlo por aquí y ya freírlo. Ya he puesto el aceite y aquí tengo la tempura y a continuación cojo los bacalaos, los meto en la tempura sumergidos con la ayuda de una cuchara, los saco con cuidado que no se suelten depende del palo, le pongo un poco más así de tempura y ya se fríe. Así, bien sumergido, y así los paso todos hasta que cojan un color que esté dorado. Aquí estoy friendo el bacalao, como son trozos grandes los estoy tirando para que se fríe por todos los lados y ya he preparado un plato con papel absorbente para después hacerlo. Pues ya conforme se veis que tienen un calor que ya están los sacos, los pongo en el plato con el papel absorbente y el proceso será todo igual. Ya tengo todo el bacalao frito, lo frito en dos veces, puesto que la sartén no la he querido poner muy grande para no tener que poner muchísima cantidad de aceite y ya está frito, es económico porque es un bacalao de salado y sobre todo con la tempura está riquísimo, os lo recomiendo. Pues ya tenemos aquí para tomar este rico bacalao en tempura, yo le he puesto aquí tres trozos con un poco de lechuga, esto se puede tomar como entrante, como un segundo, como una cena, cada uno ya a su gusto y los trozos pues de grandes cada uno como se desee, pero os lo recomiendo puesto que el bacalao con la tempura sale riquísimo. Quiero daros las gracias por verme y agradeceros todos esos comentarios tan agradables que me hacéis. Un saludo muy cariñoso para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones.